A mí lo que me parece increíble es que el expresidente del gobierno Zapatero se arrogue el final de la lucha armada después de tantas décadas de trabajo y de entrega por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por parte de la justicia, de la audiencia nacional, de tantos organismos, y que obvió algo tan importante como lo que hizo el expresidente Aznar, que fue ilegalizar Batasuna y que esta organización formara parte del listado de organizaciones terroristas a nivel mundial, lo que supuso el corte de, por ejemplo, de la financiación de organizaciones como esta a través de los dólares. Es decir, que la lucha armada finalizó en esa etapa por el trabajo de otros y me parece que lo que sí se ha blanqueado posteriormente es la presencia de ETA en las instituciones y lo que están consiguiendo con eso solamente es, al final, que la lucha armada haya funcionado. Es decir, que ETA consiga sus fines por matar o por dejar de hacerlo. Eso sí que me parece y por eso digo que ETA está viva, porque busca la independencia del País Vasco y hoy se sientan nuestros escaños con nuestros presupuestos y buscan y intentan cambiar presos por presupuestos. Ya solo falta que Zapatero y el entorno del PSOE digan, como ya están dejando caer, que ETA es buena y el PP es malo. Gracias por ver el video.